La comunidad construyó un puente de Guadua sobre el río San Pedro, en jurisdicción de Pensilvania, Caldas. Habitantes de Puerto Venus, Arboleda y Pueblo Nuevo montaron un puente provisional de Guadua sobre el río San Pedro, al cual llaman Puente Tarzán. La estructura que había en el sitio la tumbó una creciente la semana pasada. El puente lo apoyaron sobre árboles para habilitar el paso de peatones y coteros que viajan de un lado a otro del río. Juntas comunales y líderes acordaron poner el puente colgante por las obras en el puente San Pedro abajo. Donde cerraron el paso, lo que ocasiona que queden incomunicados con Nariño y Sonzón en Antioquia y Norcasia y la Dorada en Caldas. Comerciantes y ciudadanos de la región se vincularon con aportes económicos para los gastos de instalación de la estructura. Los propietarios de predios donde está ubicado el puente dieron los permisos y acordaron no cobrar peajes para cruzar. Vecinos de Puente Linda construyeron también una garrucha para llevar y traer carga, motos y pasajeros, donde cobran un peaje de mil pesos para pasajeros y cinco mil pesos para motos. El tránsito vehicular por este sitio quedó suspendido desde junio del año pasado por la caída de la estructura del puente.